La Uro Corona Era uno de los mejores y famosos actores de Brasil en los años 80. Nacido en una clase media alta en la zona sur de Río de Janeiro, comenzaría a trabajar cuando solo tenía 16 años como vendedor en una boutique propiedad de su madre. Un año después, se fue por la carrera de modelo y realizaría los primeros comerciales, haciéndole publicidad a Coca-Cola y a Vox. Llamaría la atención de distintos directores y lo invitarían a participar, primero en teatro, después en la televisión y posteriormente en el cine. En el 77 actuaría en la obra Sinbad Marujo, en Río de Janeiro. Lo invitarían a participar luego en Ciranda, Cirandinha. Y a partir de entonces, participaría en un sinfín de telenovelas y películas, habiéndose distinguido inicialmente en Días de Baile de Gilberto Braga, de 1978. A partir de entonces, Lauro se consolidó como un rompecorazones a nivel mundial. Participaría en distintas telenovelas, como lo fueron Corpo a Corpo y Direito de Amar. Y su éxito en la pantalla chica, fue tal que también protagonizó dos películas, O Sono Now Acabado, El Sueño No Acabado y Vete Balanco, de 1984. A los 25 años y a mediados de los 80, ya era toda una estrella en su natal Brasil y en Latinoamérica, y reconocidísimo en países de Europa y Estados Unidos. Lamentablemente, la vida y carrera del joven actor se interrumpió prematuramente cuando solo contaba con 32 años de edad. Sería el día 20 de julio de 1989, cuando Lauro partió por complicaciones asociadas al SIDA. A pesar de que la familia negó que tuviera tal enfermedad, el actor pasó a la historia como una de las primeras celebridades latinoamericanas en partir debido a dicha enfermedad. En ese preciso momento de su partida, Lauro estaba grabando la telenovela Vida Nova, al momento que ocurrió su penosa y triste partida. Su partido ocurriría apenas dos meses después del último capítulo de la telenovela Vida Nova, donde interpretó a un portugués llamado Manuel. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias, porque somos tu mejor opción. Nacido en Río de Janeiro, un 6 de julio de 1957. Empezaría su carrera artística a los 16 años como modelo. Y a la par, trabajaba en la boutique de su madre, haciendo comerciales para Coca-Cola, Bob's, O Globo y otras marcas, se empezaba a dar a conocer el joven Lauro. A pesar de su pequeña estatura, que rondaba en un metro con 67 centímetros, no era muy alto. Llegó a gozar de una tremenda popularidad entre las multitudes que seguían las telenovelas en las que participaba. Cuando actuó en la pieza infantil Sinbad el Marino, en Río de Janeiro, causó gran atracción de parte del público. A partir de allí llegarían un sinfín de telenovelas y filmes, destacándose inicialmente Dasing Dice, del 68. También en Marina Baila Conmigo, Elas por Elas, en Loco Amor, Corpo a Corpo o Cuerpo a Cuerpo, y Derecho de Amar, Derecho de Amor. Se estrenó en el cine en Oh Soño Now Acabado de 1982 y dos años después hizo Vete Bailando o Vete Bailando. Y gracias a su popularidad como actor, empezaría una carrera a la par como cantante y presentador del programa de Globo de Ouro en los años 80. Algunas de sus canciones más recordadas serían Now Vivos en Mew Rock o Seu Po' Un Bello y Tem Que Probar. Llegaría a tener gran éxito como cantante también. También haría miniseries como lo fueron Memorias de 1986, que fue considerada por la crítica especializada como una de sus mejores actuaciones frente a la cámara. Sería uno de los rompecorazones más queridos en la historia de la televisión brasileña. Millones de mujeres alrededor de Brasil y en Latinoamérica lo amaban, convirtiéndose así en uno de los mejores actores de una generación. Pero a la par de su fama como actor, pero a la par de su fama como cantante, y a la par de su fama como presentador, y de todo lo demás, su vida personal era muy discreta. Sería una de las primeras personalidades famosas brasileñas, en partir por complicaciones derivadas del SIDA. Y era que era tan hermética su vida personal, que prácticamente nadie sabía lo que tenía. Sin embargo, los rumores que padecía dicha enfermedad surgieron en enero del 89, cuando el actor pidió abandonar la telenovela Vida Nova, en la que protagonizaba a un portugués. Se iría de Río de Janeiro, y se iría a Campos de Jordao, para poder descansar y reponer fuerzas. Regresaría meses después, con varios kilos menos, y con una pérdida de cabello. Al tiempo, se iría a la casa de sus padres, aislándose de sus amigos y familia. Partiría en Río de Janeiro, un 20 de julio de 1989, en un centro asistencial, donde se encontraba su partida. A solo 32 años de edad, provocaría una gran conmoción en todo Brasil. Su rostro apareció en las portadas de las revistas como Amiga, Contigo y Séptimo Cielo, entre otras. Fans mujeres, lloraron tristemente. En homenaje, el canal Viva de Brasil, lo eligió como el galán de los años 80. Su última participación en la televisión sería, en Vida Nueva, de 1988, como Manuel Víctor. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like.